¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el caso, chicos, me he ausentado porque estaba en un trabajo nuevo y no doy abasto, ¿vale? El horario ha cambiado mucho y no... Ahora que he cogido, pues como decirlo, vacaciones, pues ahora quiero retomarlo un poco con los mazos que no sabe jugar Elena. No, no, esa mala es, ¿eh? Pero... Claro, los box y toda esa movida, yo tampoco sé jugarla demasiado, pero bueno, Giradrina, Garde y todo eso y Charizard, pues más o menos la puedo manejar. Running Moon, que es uno de los primeros mazos que subimos al canal, ¿vale? Y la build es muy mejorable. Ha experimentado un reciente potencial o rejuvenecimiento, por decirlo de algún modo, en los últimos regionales, en Polonia y en Brisbane. Quedando en muy buenas posiciones, top 10, top 10, top 64, había varias de hecho. Entonces, esto es un precalentamiento para la nueva expansión que va a venir en, no sé si en enero o en febrero, si no, en febrero, que es donde sería el Internacional de Oceanía, que no va a recelebrarse ya, al menos no hay constancia de ello, y que probablemente este set traiga muchas cosas de Pokémon pasado y de Pokémon futuro. Esto quiere decir que ya este deck es bueno, pero imaginaos cuando reciba todavía más soporte. Es cierto que aquí este mazo, tal como lo veis, se quita de muchas tonterías, ¿vale? Dice, venga, voy con todo, y me gusta mucho, me gusta mucho la build, porque al final prescinde de un montón de cosas que son súper, súper fluas, para la redundancia, que a lo mejor en la build que os presentamos, nada más salir el set, pues no eran tan buenas. Esta hizo top 10 en el regional de Polonia, ya sabéis que ganó Snorlax, lo traeremos, lo traeré yo de hecho, porque quiero dolor para la gente. ¿Y quién lo jugó? ¿Y quién lo jugó? No, es que esta no es la de Pacosaurus, lo jugó Pacosaurus, pero esta es la que hizo top 10. Pero es muy parecida, al fin de cuentas, o sea, tiene, al final es todo muy, muy, siento Paco que no le haya cogido tu lista, pero es que está la que hizo top 10, y hay muchas cosas que creo que es muy estándar y al final creo que es muy identificable las cantidades, así que, igualmente, enhorabuena a Paco, por el representante español que hizo top 8 en el mundial de 2019 con Charizard, y que se ha vuelto a reencontrar con Brava Luna, porque al final es una pieza muy parecida. En fin, este mazo, como ya sabéis, es full agro, tenemos dos ataques, Frenzy, Gowin, no sé cómo lo digo, ¿vale? Pero noqueamos un Pokémon como queramos, en la situación en la que esté, lo reventamos y nos quedamos a 30. Y Calamity Storm, que partimos un estadio, si partimos un estadio, hacemos 220, y si no, pues hacemos 100 de base. Todo por tres energías, que la verdad decís, hostia, esto es mucho, pero no es tanto, o sea, esto lo cargas con lo que quieras, ¿vale? Tipo siniestro, planta no hay, o sea, que es como, que no tiene debilidad, dos de retirada, que no está mal. Ese es nuestro atacante principal, entonces, todo lo que vamos a jugar son soportes, soporte a él, ¿vale? Luego tenemos un atacante adicional, que esto para Giratina viene muy bien, que es Mewex, que nos permite con Genome Hacking copiar ataques, ¿vale? Entonces está muy bien, porque vamos a poder contrarrestar sin demasiado esfuerzo y, sobre todo, sin quedarnos a 30 de vida a un Giratina. Y aparte, Restart, que esto viene muy bien para robar. ¿Os acordáis del Oranguru de Sonamud? Pues ahí lo tenéis. Luego, todo ese soporte que hemos visto, pues lo tenemos en... ¿Cómo quieres hacer deal a un savecarder? Pues con Morpeko. Aparte de que tiene coste de retirada, si no tiene energías unidas. Entonces, este es tu Free Retreater, para poder hacer Darpach o lo que sea, y poner el Pokémon de nuevo de activo y pegar con él. También en el Geyser Will va a ser muy bueno, porque si estamos en una situación en la que queremos dar un premio y no queremos darle el Bramaluna, y a lo mejor con 70 no es suficiente, pues metemos dos energías, 70, y se van atrás a un Bramaluna, por ejemplo. Entonces, viene muy bien este Morpeko, la verdad. Mew, Celebrations, ha hecho que esta carta se juegue en todos los mazos prácticamente, una copia va perfecto. Greninja, ya sabéis, hasta que rote este men lo vamos a jugar siempre. Descartamos una energía y robamos tres, y encima en este mazo podemos atacar con él. Del mismo modo que podemos atacar con Luminium, V, ¿vale? Porque llevamos energías aguas, podemos hacer a Cuarretan, 120 lo metemos al mazo, y Luminium Sing, que nos coge un supporter. Al principio Luminium, V, no era tan bueno, pero es que ahora mismo es Staypool en casi todos los mazos, lo cual me alegra mucho, porque al principio era como muy nicho. Pero ahora ya, igual, del mismo modo que Avili, muchas dudas con él, porque es como un pseudo de Edén, pero se ha convertido en una carta increíble, y me parece bastante completa, porque, sí vale, poca vida, debilidad a eléctrico, que eso contramira y no puede ser un problema, y, aparte, 160 por el tema de Gardeward con el Colagrito. Pero hacemos Squawk and Seas, si es nuestro primer turno, descartamos nuestra mano y robamos seis. Esto, para los mazos turbos, pues ya sabéis lo que puede pasar. Fiesta. Y luego, no olvidéis y no perdáis de vista, Motivate. Yo, por una energía, hacemos 20 puntos de daño y metemos dos energías básicas a los Pokémon en la forma que queramos. Esto está muy bien. A mí está... Me parece súper completo, es Kokabili, y mucha gente se olvida de Motivate. Cuidado, no lo olvidéis vosotros también, ya que estoy aquí para recordároslo. Vamos a las energías. Tenemos ocho energías siniestras y dos agua, para poder pegar con Greninja, porque el Pairing de Gardeward o de Minis es muy complicado para nosotros. Entonces, lo vais a ver en las partidas, que Greninja es vital, ¿vale? Y más sobre todo porque es un mazo que te pilla de sorpresa, dices, ah, mira, full agro, tal, jaja, jiji, no bajo mana fee, y pan. En tu cara, ¿sabes? Esta build me gusta especialmente porque prescinde de toda la paja. Es decir, va lo que va, ¿vale? No lleva research, no lleva nada, lleva cuatro sadas, que ya sabéis, sada, del arquetipo ancient. Elegimos dos Pokémon antiguos, perdón, pasado. Y le unimos una energía básica a cada uno de nuestra pila de descarta y robamos tres. Esto es increíble, Welder, ya sabéis. Y esta carta, pues, es la piedra angular que nos permite atacar en turno uno. Luego, llevamos un Boss Orders, no necesitamos más. Y luego, para esos supporters, para recuperar algo de nuevo, palpa. El resto, full items. No hay... Como diría aquel, no hay Garbodor de Trashalange. ¿Te imaginas que vuelve? Este mazo se muere. Y todos los items, o sea, de verdad, evidentemente, como soporte para todos esos items, porque es top. Casi siempre vas a hitear uno, o la mayoría de las ocasiones vas a hitear tres. Muy raro que no hites, se te va a caer un Pokémon. Es que llevas 10 energías, 10 Pokémon y 5 supporters. Es que todo el resto es items del mazo. Entonces, Hot Wheels, velocidad a tope, cuatro pases para conseguir lo que necesites en turno uno. Hearth Vessel, que nos permite coger las energías que queramos de dos en dos, descartamos una para poder tener para la asada. Y hay mucha secuenciación, que la verdad que es muy divertido en este aspecto. Cuatro Trekking Shoes, que es la primera vez que lo veo, pero me parece un acierto increíble, porque al final, tú eres combo. No vas a llevar tonterías como, yo qué sé, la Tool, la Ancient Booster Capsule, que está aquí, ¿vale? Bueno, justo por ahí arriba, que no te sirve de nada. O sea, yo para qué quiero dos noventas, y yo lo que quiero es ganarte. O sea, yo quiero agresión, no quiero control, no quiero que mi bicho aguante más. Quiero reventarte, ya está, punto. Llévarme los dos primeros yo. Los dos primeros premios yo. Luego tenemos cuatro Ultra Ball, para coger lo que sea, después de haber hecho el Battle Beast Pass, o para poder coger el Luminion. Cuatro Cross Switcher, esta es la razón por la cual no llevamos más Boss Orders, porque preferimos hacer Cross Switcher, que nos va a venir muy bien, porque nos va a permitir hacer Mew en ese turno, sin problemas, y a lo mejor un Switching extra, por si necesitásemos una energía, o yo que sé, se lo metes a unas Kokabili, retiras y Sada, por ejemplo, ¿vale? Eso viene muy bien, la verdad. Y cuatro Energy Switch, para poder hacer Greninja. Esta es la pizada fundamental, y sobre todo, para poder atacar en turno. Ya está. Es que no... Bueno, luego dos Switch Card, para poder curar, que eso es lo de menos, en realidad, pero... ¿Me entendéis, no? Poder curar y poder retirar sin ningún tipo de problemas. Y nada, ese es el mazo. Full agresión, y bueno, vamos a verlo en las partidas de demostración. Bueno, estamos aquí de nuevo para resarcirme, todavía me acuerdo, el primer vídeo que subí de esta expansión, o de los primeros que subimos, fue Bramaluna, y la verdad que, bueno, me sacudisteis en los comentarios, o sea, con que juque mal. El mazo tiene un huevo de limitaciones, tendría que haber salido segundo, o sea, me entretengo hablando, ya sabéis, pero bueno, algo primero, tampoco, cero dramas, uff, hostia. Picantito, este Cuecabilly, pero bueno, no está mal. Un par de energía, yo creo que sí que tiramos, ¿no? Bueno, una, por lo menos. Para que luego el Cuecabilly le mole. Vale, tenemos Raikou, uff, ese Raikou no me gusta, uff, esto está bien, esto está bastante bien, de hecho. Esto ayuda, ayuda, ayuda bastante. Vale, metemos esto, metemos Pokestop, metemos un Vesel, y tiramos solo una energía, no quiero tener más. Tenemos Squacabilly, Squacansys, estamos, ok, muy bien, worth, bastante worth, de hecho. yo creo que va a ser, esto y, y esto. Sí, vamos a montarnos dos. Retiramos, metemos Mew. No me hace especial ilusión, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Tres energías, tampoco me parece tan drástico, vale, pero, pero eso, vamos a hacer Pokestop, perfecto, muy Pokestop, eh. Yo no sé si necesito en el E-Switch, el próximo turno. Sí, vamos a cogerlo por si acaso. Metemos energía a uno de estos, y pasamos turno. La verdad que nos ha quedado un turno muy bonito, la verdad. Nos guardamos las Tricking Shoes, no queremos ir full agro, porque no tiene mucho sentido en este turno, y nos guardamos las Tricking Shoes para futuros, yach, etcétera, ¿vale? No conviene gastar tantos recursos así a la Virule. Ojo, Iron Hands. No, no, esto no mola, eh. Esto no es lo que yo quería. Esto jode, Como nos saque todo, o sea, al final, estamos esquivando de alguna manera la posibilidad de que, madre mía, es que nos va a hacer de todo. Estamos negando la posibilidad de que nos consiga el poder hacernos en... Que claro, es que esto yo no sé si es locos, pero sí, no había que meterle Pokestop, la verdad. ¡Vamos! A ver si no saca otro. Que no tenga otro en mano, porque si hace luego la doble, vale, bien. Se ha aportado. No sé por qué se quita esto de aquí, lo que hay a la... a la derecha de la imagen, creo. Sí, no sé por qué se ha quitado de hacer Pokestop. Yo creo que no va a pegar, y si pega, pega del primer ataque. Va a hacer el loto... Sí, va a hacer el loto generador, y es que lo peor de todo, ¿sabéis? Es que le va a puto salir. Es que le va a puto salir el loto generador. Es que es lotería esto, de verdad. Le va a salir el loto. Eh... ¿What? ¿Pero qué es esto, tío? Qué raro, tío. Es rayada, ¿no? No entiendo nada. Escúchame, yo voy a matar al Raikou. Tenía que haber hecho esto primero la sada. No sé por qué he hecho esto, me hace igual. Sí, tenía que haber hecho primero la sada. Aquí, mal por mi parte. Me he puesto muy caliente, la verdad, con esto. Con el tema de que me haya puesto esto delante. Vamos a seguir haciendo trekking shoes. No, esto no lo quiero. Aquí no sale un crosswitcher. Un bezel no está mal. Sí, vamos a hacer esto con energía. Estamos con poquitas energías, pero bueno. Vamos a hacer el ninja. Me está costando el crosswitcher, ¿eh? Salir. Oh, sí, yes. Vale, pues, listo, ¿no? Listo y para casa. Y encima le quitamos estadio. Vale, metemos un dart patch, así ya, para asegurar. Me debo un morpeco. No, me quiero guardar el hueco libre y calamity storm. Fuera beach court y fuera todo. Y todo, es que al final, esto es súper triste, ¿vale? Lo que estamos viendo, porque es al final, es el no acertado, el tifón iba a decir, el no acertado, el generador y ha perdido. Ya está, se acabó. Así, esto es Pokémon, ya está, se acabó, no, 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 Dios. Pobrecito. Es que este es el formato que tenemos, o sea, briqueas o ganas, ya está. Madre de Dios, señores. Es que esto es un despropósito, ¿eh? Lo mires por donde lo mires, esto es un despropósito. Voy a tener que hacer el ataque este, de mierda. Bueno, es que, ¿qué vas a hacer? Aparte de llorar. Es que ni siquiera, yo creo que puedo copiar el ataque, ¿no? O sea, el del Bramaluna, no puede copiarlo. ¿Por qué no? Porque no tiene suficientes energías, necesito tres. Aparte, que aunque lo copie se muere, el mío, porque se hace 200. No, tenía, tenía turn. No, pero podía hacer la del estadio, igual. Pero le faltaba una energía, igual. Porque el generador metía a todos, ¿no? Ya. He hecho, el turn anterior he hecho un poco ahí, gamba, pero bueno, nada que haya podido la suerte arreglar con esos treking shoes. ¿Veis? En esos momentos críticos te los guardas. Insisto, tenía que haber hecho primero la la Sada. ¿Sada? ¿Se llama así? Sí. El supporter esta. ¿Sale primero nuestro oponente? Fijaos. Básico, así. Me gusta el enfoque de no llevar la tool porque no tiene mucho sentido. Uff, que calentísimo la mano, eh. Mira, un mini. Y hacemos la del Greninja. Uff, feo, eh. Muy feo, eh. No, no hay que ver, aquí hay que escuica o ir de la muerte. ¿Otro olifión? Por favor, Otro olifión, no. No metas otro olifión, por favor. No metas otro olifión. Otro arcio, sí, pero otro olifión, no. Bien. No, el olifión ese hay que cargárselo ya, eh. El olifión no hay que cargárselo. No, llevamos todo por delante, Yo creo que lo vamos a sacarlo, pero bueno, no sé. Igual me, me estoy colando, eh. ¿Double pass? Casi. Está bien esto, o sea, que metemos esto y esto. Cero dudas. Metemos esto, Squawk and Seas, y a correr. Vale. Uf, esto está muy bien, eh. Revino. Sí, doble de estos. Me dan toque esto, joder. No puedo elegir dos. Vale. ¿Cuántas energías tenemos? Uf, qué rico. Vale, tenemos dos. Vale. ¿No sé si sacamos otra? Sí, ya está. Bueno, la tenía que haber tirado, soy idiota. Eh, sí, la tenía que haber tirado. Vale. tenemos, sí, tenemos ya aquello. Vamos a hacer Sada. Vamos a hacer Pokéstop, por el que dirán. Joder, macho, voy a Pokéstop, tronco. Ya está, gain 1. Rapidito. Ah, eso sí, luego te tocan unas Norlax y te vas, y te vas a la mierda. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. A mí este mazo, la verdad, para un momento de estos que tú no tengas ningún tipo de pretensiones competitivas o lo que sea y tal, te vas a divertir. Este mazo es súper divertido al final. Un poco a lo mejor, supongo que frustrante también por las Bad Hands y además este mazo yo creo que va a tender a subir en el sentido de con la nueva expansión que va a venir, no la de Enero, sino si salgo el primero. Robar el primer turno siempre es Goz. Pero este mazo se puede permitir. Este mazo le da igual salir primero que segundo. La mano es muy buena porque para no hay básico. Vamos a ver qué juega nuestro oponente. Me gustaría una Lost Box, una Garde. Garde es comple, es muy complicada la verdad. Por eso en el vídeo que subí perdí porque es muy difícil ganarla. Por eso llevan el Greninja yo creo porque es la única chance que tienen para poder reventarlo. Vale. Vale, es Kokabili muy bien. Correcto. Todo muy correcto. Lo único que me jode es esto. Podría no haberlo hecho la verdad. Pero yo creo que al final tengo un... Sí, no, va a ser Mew por narices, ya te lo digo yo. Va a ser Mew y aquí hay que tirarlo todo porque me han chivado. Pero me han chivado. Tengo entendido que tienes que hacer sí o sí Squawk and Seed porque si no vas a perder. Tires lo que tires, ¿eh? Vale, vamos a hacer Pokestop. Vamos a tirar. Joder, una Sada. Madre mía, Dios. Dos Sadas ya en la piel, por Dios. Vale, molaría una energía, ¿eh? Un Vessel así, timidillo. Un Vessel, antiridillo. Quiero meter energía, joder. Bueno, ya lo he metido, es verdad. Tonto. Vale, pues vamos a meter un pase y yo creo que va a ser un pase al Raring Moon este. Y pasamos, dejamos spot libre, metemos doble dark patch, bueno, doble no, el que nos deja. Y... Supongo vamos a intentar doble dark patch. No, está bien. Terminamos. Vale. Un poco comedido este turno 1, pero no está mal. Me ha faltado energías. Vale, mira, idon. Vamos a ir a por las cabritas. En un momento dado. Lo bueno, lo positivo de todo esto es que tiene el Iron Hands de activo y va a ser muy chungo que nos haga su hit con el este. Vale, bien, ya está. Al final, esa es la diferencia entre ganar un IC o no, el acertar los generadores. Ya mire, encima dos seguidos. Tengo protección contra los generadores. Claro, ¿qué pasa? Que los hago yo y... y mierda. Los ha activado uno, ¿no? La salió, ¿no? Pero si ha hecho dos. A ver, ¿cuál? Yo lo he hecho dos, ¿no? Sí, ha salido uno. Si no, esto de que... no sé. Claro, el tema es switching sí, switching no. Ha salido del pibe este. O a la ropa. Ha sacado la ropa. Vale, pues toma, enjoy the green ninja. Hombre, el tema es que si tú ganas aquí la guerra de premios... Sí, ya la gano porque es impar. Claro. Cero problema. De hecho... De hecho, a ver cuántas energías. Esto me jode, ¿eh? No tengo energías, ¿eh? Tengo que sacar un bezel o algo, ¿eh? O ya está. Dicho y hecho. No, esto. Y ya si salgamos otro sería la hostia. ¿Es ahí? Si sale otro. Sí. Así no me lío. No, no, no. Ah, como me llame. Vale, eh... Vale, esto tiene que ser así. Aquí, aquí. A lo mejor lo estoy haciendo yo mal, ¿eh? No me la quiero jugar. A ver, ¿sala? Esperate a ver si está, ¿eh? O sea, como hemos tirado dos. Vamos a ver si con el trekking shoe sale algo. Vale, perfecto. Tenemos ya dos, lo cual nos viene bien para tener el otro ya listo. Vale, aquí un patch. No sé si esto se ha arriesgado al final o no. Pero me voy a guardar el pokestop. Tienes que bajarlo para poder dar pillo. Hostia, es verdad, cierto. Vale, entonces sí. Lo único que no sé es si activarlo. Yo creo que sí. Me da miedo tirar la asada. Vale, perfecto. Tienes que me da poco el pokestop, ¿eh? Ya, sí. Vale, vamos a tirar esto y esto. Sí, yo creo que esto. Metemos energía aquí. No sé si he hecho las opciones más óptimas, pero bueno. Está muy jodido, ya tirando, habiendo tirado dos de estos, ya recuperarse es complicado. Yo creo que estamos en una posición bastante envidiable. Energy Switch, testimonial, ¿eh? No lo vamos a hacer en toda la partida, en todo el vídeo. Vale, ¿Fluffy a qué? Buena pregunta, ¿eh? ¿Fluffy a qué? Vale, generador, switch. No creo que lleve cross-switcher para countercatcher. Esto pica, ¿eh? Pica bastante. Claro, el tema es si sacas generador. Eso es el tema, si sacas generador, sí, vale. Si no, no. Ahora supongo que habilidad de Raikou. Vale, research. Merch. Uff. Tendrá otro. Tiene que tener el último. Nos estamos librando de una buena, ¿eh? Nos estamos librando de una buena. Vale, Charm, a este. Y ya está. Vale, pues yo creo que vamos a inutilizar de alguna manera. Vale, vamos a hacer esto y esto. Vamos a coger un poke. Esto mismo. Para ver si podemos sacar cross-switcher. Bueno, esto está bien, también está bien. De hecho, me lo voy a coger. Se puede hacer Mew también. Mew cross-switcher también es una opción. Sí, Mew a ver si sale el cross-switcher. Bueno. Y si, vamos a quitárnoslo de en medio. Vale, y ahora hacemos dark patch y en el próximo turno ya ganamos. Quitamos el este y ya está. No hay más historia. Muerto y el siguiente también muerto. y tenemos y tenemos el loaring moon cargado. No sé, a lo mejor, oye, si me dices que llevas up 2, pues ok, pero no veo ningún tipo de motivo por el cual nuestro oponente pueda ganar esta partida. Teniendo ya el status que tenemos. Sí, te vas a llevar a tres premios, pero yo me voy a llevar a la vuelta los dos tuyos, o sea que no sé. Esto ya está terminado. Lo más seguro que hagan otra opción también que tiene es pegar con Zapdos. Vale. Sí, pegar con Zapdos. Es otra opción. Vale. Mu delante. Vale. Y energía, supongo. Y es que yo es que ya no la seguiría jugando. Es que ya todos tus atacantes son Chupricer y yo estoy a dos premios. Es que ya has perdido. Se acabó. Tiene otro countercatcher, quizás. Puede ser, eh. Al final todo se resume en ¿Es capaz mira ahí donde sacar doble energía, doble turbo energy para ganarme? Vale. Sí, si lo consigue. Es que da igual ya. Sí, sí. Amjum very much, pero que sí, que ya está. Se acabó. Podemos hacer hasta muerte súbita y todo. Le pegamos con él. Con él este. Bueno, claro, es que él no ataca, entonces se varía dos premios. O sea, que incluso con esas, o sea, si hacemos el ataque de Bramaluna, nos lo partimos y tal, aún así, bueno, a ver qué nos dan. premio por retirar un Pokémon. Alguien nos sale. Rapidito aquí. Lo adine. Madre mía, todo lo que tarda esto. Me viene un Porygon. Venga, vamos a echar otra partidita. Rápido. A ver si nos toca algo que no sea tan agro. y que guarde, guarde. Pardo me gustaría, me gustaría jugarla. A ver qué tal. Vale. Vale, salimos primero. Vale, está bien la mano. Muy bien, de hecho. si es guarde sería ideal porque tenemos muy buenos elementos para poder ganarle. Vale, tenemos Ultra Ball. Vale, esto es, esto está bien, eh. Vamos a coger esto y... a ver, ¿qué tenemos aquí? Sí, lo creo que es esto. Hacemos esto. Tiramos dos energías, o sea, cogemos dos energías, perdón. Hacemos Greninja. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer ultra tirando esto. Otro de estos. Me parece más prioritario que otra cosa. Y no voy a hacer el Trekking Shoes. Sé que no es buena idea, pero es que no quiero tener que cogerme algo que me duela. Entonces, el Trekking Shoes me lo guardo. y listo. Yo creo que vamos a hacer Poké Stop. Ya tenemos ya esto cargado. Vamos a hacer Vessel a esto. Vamos a meter energía en el Greninja para ir seteando. Energía al Running Moon. Bueno, tenía que haberla metido aquí. Soy idiota. Y pasamos turno. Entonces, ahora, el plan ¿cuál es? Sada, bueno, el patch, es que no debería ni haberlo hecho. Pero, bueno, el tema, vale, esto es Girantino. Ok. Esto está bien, está fácil, yo creo que está fácil la partida. Está fácil, más que nada, tiene que meter mana, también te digo. Si no, me te van a fiesta en el gollo. Entonces, ahora, el plan es, vale, el plan es, Radiantino Ninja a los dos Confis, y, y ya con eso lo dejamos cojísimo. Claro, tiene que sacar a Galcol, también te digo. Tira un Mirage, también, que pica eso. Hostias, madre mía, que suerte ha tenido, eh. ¿Manafee? No tiene Manafee, y si no, la ha robado a lo mejor. ¿Ha hecho Confi? Sí, ¿no? Sí ha hecho Confi. Si esto es así, ya hemos ganado. Porque si no hay Colrace, también te digo, es que todas mis partidas las estoy ganando porque mis oponentes se brickean. Que no veo el mérito de aquí. Lo siento mucho, pero... No, tampoco está tan mal hecho el... ¿Por qué haces el pass? Tu giratina, madre mía. Vale, pues... Fabriquearlo, ya está, es general. Vale, tiramos Concear Scars, energía, energía, perfecto. También te digo, podemos hacerla, pero... Me entendéis, ¿sabes? Yo creo que hay que hacer esto. Mira, si me dices que después de todo lo que estoy jugando no me sale... Ay, vale, lo he hecho mal. Era en el otro lado, leñe. Qué rabia. Es que, estaba pensando, digo, vale, meto las dos energías a este. No, no, es que hay que meterlas en un lado o en el otro. Vale, pues ya está, solucionado, ya está, que no pasa nada. Está aquí. Está aquí. Mira, esto está bien que lo hayan hecho, eh. Está aquí. Vale, vamos a tirar esto. Y esto. Vale, otro Rhyme por si acaso. Bueno, no, por si acaso, no, es que no lo quiero. En verdad. Mew me lo voy a guardar. Hacemos obre ninja. Y al confi y al otro. Sin colres y todo eso, me parece que estás en una posición súper delicada. Y encima tenemos Sada, que nos puede permitir el meter otro grenilla. Que no creo que te interese ya. pero claro, o sea, con dos en la lost zone, te haces colres, o sea, tienes que sacar los BQ. No sé, tienes que hacer una movida que te cagas, tío, para salir de esta. Es que vamos, supongo que tendrá los dos confis para ahí, es que otra cosa no me entra, pero es que vamos, yo hubiera metido tres confis. Vamos, ni me lo hubiera pensado. Porque es que te voy a hacer greninja. Si no tienes mana fi, metes tres confis. Si hay una amenaza de greninja, metes tres. No metes tres tinas. Tres tinas no te van a ayudar a ganar. Y encima, este turn no vas a poder hacer a Visikin. Ahora, metes otro confis y estamos en las mismas. O metes confis a Bleye. Te puedo volver a hacer la misma movida. que te puedo hacer en la misma operación. Porque, ¿cuántos de estos tengo ya? Dos. Que no va a salir. No cotiza. No cotiza que va a salir. Te puedo hacer doble crosswitcher también, si me apetece. Lo más inmediato que yo voy a querer hacer es probarte el engine, pero, ¿qué? Me voy a meter esto porque es que... Otra vez aquí. Leñe. Joder. Vale. Toco que stop. No tenemos energía aquí. O sea, no lo voy a hacer ahora porque no me interesa, pero es que tengo tanto control sobre la partida que ya está, que es que he ganado ya. No tiene ningún tipo de sentido lo que está ocurriendo aquí. si me dices que lo ha priceado vale, pero es que sin haberlo priceado ya está, es que y creo que tengo un boss en el mazo. Sí, creo que tengo un boss en el mazo. O sea, esto es GG. Giratina, tú verás. Es que, fijaos, ahora baja otro confío, ahora baja, yo que sé, un sableye y es que igualmente gano. Haga lo que haga, estoy en una posición increíble. Vale, corres. Aquí yo creo que ya, creo que he estado abierto a 7. Lo paga, tiene que bajar de nuevo otro confío o hacer vacío. Es que creo que ha hecho confío ahora mismo. Tiene que bajar otro confío. Si no, pierde. Yo creo que al final este es el problema, ¿no? Que tiene Giratina, ¿no? Que es un mazo que tiene que hacer sí o sí colres. Y si no lo hace mazos como el mío, no, 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 no tienen, en fin, les puede hacer lo que les dé la gana. En fin, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos tocado dos mazos, creo que tres, no sé, es que creo que han sido dos, mira ahí, estoy un poco ahí con la duda. Han sido dos mazos, uno agresivo y otro más controlero y tal, pero muy midrange, porque al final Giratina es muy midrange y funciona muy bien contra todo el meta, pero este Raring Moon la verdad es que es que me chifla, o sea, ha quedado increíble el vídeo y estoy muy contento. Sí, ha habido gambas, sí, no soy el mejor jugador del mundo, ni soy tampoco el más malo, cuidado. Yo las dan mazo. Vale, ya, Elena. Pero, pero que sepáis que Raring Moon está muy fuerte, ¿vale? Y que, pues eso, que apoyéis el vídeo del canal, por favor, ¿vale? Ya sé que habrá algunos que hate y tal, pero bueno, guardadlos en el bolsillo, piraos, que no os quiero ver aquí, porque sois un poco aburridos, de verdad. Pero en fin, espero que os lo hayáis pasado bien, ¿vale? moraleja, o sales de paz, o sales de pistola, pistola energía, o pierdes. Es el, la consecuencia del formato. Sin más, chicos, muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis, suscribiros, comentad, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.